Música 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 No me ames porque estoy perdido, porque cae el mundo, porque se lo sigo, porque no te encuentres con tu deseo, y así me llamo sobre ti. Música 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 No sé qué decir, pero esta es la verdad, que hay entreguida, solo en el final. Música 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 No me dejes, no me dejes, no me escuches, no me llames. Música 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 La vida que debemos en el mundo La vida de amor es como el sangre sale De las ventanas de veras Como los condenas en la misma estela La vida de amor es como el sangre sale La vida de amor es como el sangre sale